¡Hola! 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 ¿Cómo andas? ¡Hola! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha dado un regalito a usted! ¡Le agradezco mucho! ¡Cuidado que muy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya empieza! ¡Dios mío! ¡Qué me habrá traído! A ver, déjeme ver la corbata que tiene. ¡Qué bárbaro! Ahora me voy a llamar conseñor. Sí, pues es un monseñor, en serio. Hoy no le voy a preguntar si viene armado, ¿eh? Pero una de las chicas me dijo que lo tocó y que estaba armado. Ya ve lo que dijo, ¿no? ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Un perfume riquísimo! ¡Le agradezco mucho! Muchas gracias. Siéntese, señor. ¿Qué dijo? ¡Qué duro! ¿Qué dijo? ¡Qué duro! Un arma es dura. Bueno, bueno, bueno. Cambiemos de tema. No empecemos con esas cosas. Usted empezó. A mí no me gustan esas cosas. A mí tampoco. Usted sabe que no me gustan. Está de boca hoy usted. ¿Está de azul y amarillo y oro? ¿De quién es usted? ¿Yo? Sí. ¿De qué equipo, no? No iba a decir de qué equipo, claro. Ah, de equipo, me decía usted. Si no lo iba a decir de usted. Pero Kelly, ¿qué hace? Usted se insinúa. Usted se insinúa conmigo. Más directo imposible, ¿no? Este, pero bueno, no. ¿Ya lo recibimos? Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. Usted me habla en serio. Y yo le voy a preguntar. Ay, por Dios. Las cosas que hay que oír. ¿A qué modo? Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Y yo le voy a preguntar. Ay, por Dios. Las cosas que hay que oír. ¿A qué viene esto? Por el libro de Viviana Gorbato. Bueno, vamos a recibir a la señora. Se lo dejo pasar, ¿eh?